En esta campaña queremos contarle al mundo lo que significa el Efecto Oriflame. Queremos ser la causa de un cambio positivo en ti. Mejora como luces empezando por cómo te sientes. Un efecto positivo en tu salud y estilo de vida. Un efecto transformador con resultados crínicamente comprobados. Y que tiene el poder de cambiar el planeta. El efecto de invitar, hacer crecer tu red y llevar a más personas el plan del éxito. Cuéntanos, ¿qué efecto causa Oriflame en tu vida? Queremos escucharte. Usa el hashtag ELEFECTO Oriflame y cuéntanos tu historia con nuestros productos. Contémosle al mundo lo que podemos lograr juntos.